Miren esto, hay otra estatua de la libertad y veo que tiene toda la relación, esa estatua de la libertad, con este lugar que dice Haban. Parece ser una tienda de cosas. Vamos a entrar a ver qué es eso. Ahí me metí por la salida, pero es que no había programado meterme por acá. Haban, bienvenidos. Ya me dio curiosidad a ver qué es lo que hay por acá y vamos a ver qué es Haban. Me llama mucho la atención el hecho de que tenga la estatua de la libertad en los dos puntos que yo he visto en esta zona. Por lo que veo, hay cosas de comida y de todo. Por lo que veo, tiene zonas de comida, zonas de celulares, zonas de mercado, zonas de accesorios en general. Y estoy preguntando y me dicen que hay 172 puntos de estos en Brasil y que están abriendo más. O sea, es algo muy, muy, muy top, muy grande. Y aquí estoy subiendo y vean por aquí está toda la parte de la ropa. Un local extra gigantesco que tiene muchas cosas. Por ejemplo, aquí tiene pura ropa deportiva. Ah, qué bonito. Vean, hay de todo tipo de cosas por acá. Como me impresiona la cantidad de puntos que tiene. Ah, pero es que este lugarcito es como un lugar muy poblado. Mira, una ciudad. Me metí por aquí un poquito a andar a la ciudad a ver como qué tan movida era y si es bastante movida. Hay bastantes motos por todo lado. También voy a mirar si consigo algo por aquí que necesito por mi celular. Por aquí ya estamos pasando por una parte un poco más boscosa. El sol se ha ocultado gracias a las nubes y ha cambiado un poco el clima. Sinceramente en la vida hay algo a lo que le tengo mucho pavor y es a esto. A una culebra. Ay, hue madre. Qué animal tan grande. Grande. Ustedes no saben el pavor que yo le tengo a estos animales. Pero a la final no los veo todo el tiempo. Les tengo un pavor imaginario. ¡Wow! Qué cosota. Pero es extraño porque si las puedo observar estoy ahí mirándolas. Pero tengo un pavor imaginario porque no sé, me da miedo que me ataquen. La primer culebra que yo veo en toda la ruta. Y de aquí para adelante eso es lo que hay como un berraco. Estaba en un calor tremendo, tremendo. Y vean, acá que es que lloviendo. Y no lloviendo, poquito. Lloviendo bastante. Ah, ¿será que para ponerme el impermeable? ¿Será que solo me subo la chaqueta? Y vean lo que es entrar en una zona con el clima tropical. De repente está uno a más no poder de calor. Y resulta uno que es que en un aguacero. Vamos a ver qué tan larga es esta nube. No sé si ponerme el impermeable. Creo que me voy a mojar. ¡Ay, no! Y meta, sí. A ver si me deja sin donde me teme. ¿Por qué? No sé, pero esto no lo esperaba hoy. No, 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 no. Uy, no, terminé emparamadisísima. Era un aguacero muy fuerte, pero yo sabía que era corto. Analizando el cielo decía, no, pero este no es un aguacero gigante. Y vean. Diosito dijo, ah, ¿con qué tiene mucho calor? Vean para que refresque pues. ¿Y cómo me explica eso de que uno esté en un aguacero y unos kilómetros después esté pasando por incendios? 4 y 31 de la tarde. Aquí ya he llegado a un lugar llamado J.I. Paraná, que es una ciudad muy grande. La verdad, si estas fotomultas las cogen a las placas extranjeras, creo que tengo una cantidad de multas ahorita. Nada más hoy me he pasado muchísimas, muchísimas cámaras. Y por aquí también pasa otro gran río, pero este río sí es grande. Se llama J.I. Paraná. Ah, mira, el de los correos. Vean qué río tan grande. Con grande me refiero a que pues es muy ancho. No sé qué tan gigantesco sea en su extensión, pero tiende a ser un río bastante grande. Vean, por acá en J.I. Paraná hay otro punto de Habana. Y todos los puntos tienen la misma estatua, tal cual como todas las anteriores. Vean esta zona de acá tan bonita. Está como entre un bosque así, todo chévere, todo bacano, todo fresquito. Y muchos animales por acá. Qué bonito. La tarde empieza a caer y ya estamos pasando por Oropreto de Oeste. Pero yo creo que tranquilamente podría ser otra horita más de ruta. Pero no sin antes volver a llenar el tanque de la preciosa. Bueno, últimamente he optado por no quedarme en las grandes ciudades, sino en los pueblos. Porque uno es más tranquilo, dos es más económico, tres uno no voltea tanto para buscar hotel. Prácticamente que uno encuentra dos o tres opciones y ahí hay una opción buena. Entonces eso es una estrategia que estoy implementando yo. Bueno, también mejor aproveché para parar, descansar yo un poquito y dejar descansar a la preciosa. Porque en realidad mucho descanso no es que se le haya dado hoy. Vean estas motos de acá tan curiosas. Esta es una moto así como si fuera una Krypton, pero es así como todo con estilo de como si fuera de las que no son Krypton. Así todo se rodea con ese motor. Y es el motor 100. ¡Ay, vean a una señora ordeñando una vaca! ¡Ay, es un señor! ¡Adiós, señor! ¡Voy a viaje! ¡Va con Dios! ¡Va con Dios! ¡Vean qué lindo se está ocultando el sol! ¡Qué belleza de atardecer es el que empezó a hacer! Ya está empezando a caer mucho la noche y ya me estoy empezando a asustar porque no he podido llegar a un lugar poblado ahora. Vamos a ver, ojalá ahí no se me haga muy de noche porque más que por la gente o por el peligro del humano, me parece más delicado por el tema de los animales que van y vienen para todo lado. Todavía me queda un poquito de esperanza de poder llegar. Son las 6 y 16 de la tarde. ¡Vean de noche! Pero finalmente logré encontrar un lugar para descansar. Y después de una ruta muy exigente, ahora sí, a editar. ¡Bomgía! ¿A dónde están los que les gustan las buenas aventuras? Y no cualquier tipo de aventura. Las aventuras en moto. Continúo mi ruta rumbo al Amazonas. Y ya casi llegamos. Es que eso está muy largo, muy demorado de llegar. Porque como saben, Brasil es muy grande. Ya nos vamos a poner la 10. Vamos a continuar a ver qué nos depara la aventura de hoy. Como lo ven, el día está divino. Precioso, bello. ¡Muito belo! Linda ruta está por iniciar. ¡Vamos a meternos por acá! Y ahora sí, nos fuimos. Hoy, rumbo a Puertabuelo. Como primera cosa para observar, tenemos una máquina que hace puentes. Miren esto tan curioso. Allí hay gente haciendo un puente alterno a este que estamos pasando, que atraviesa este río. Está bien interesantico. Y seguimos pasando por ríos, más ríos y vamos con más ríos. ¡Wow! Aquí hay otro animal de una especie muy diferente a las que hemos visto anteriormente. Ustedes que son conocedores, díganme, ¿qué especie es este animalito? Parece un marrano. Tiene unas paticas así como con cuatro dedos. Tiene unas orejitas pequeñas, una trompita ahí más o menos. Ahí no se parece tanto a un marrano, pero... Bueno, otro animal que jamás en mi vida he visto. Bueno, querido animalito, adiós. Me dio mucho pesar ese animalito. ¡Hola! ¿Estás tranquilo ahí? ¡Todo tranquilo! ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿De dónde? Amazonas. Amazonas. Sí, Manaus. ¡Sosísima! ¡Sosísima! ¿Estás vindo de dónde? Soy de Colombia. ¿De Colombia? Sí, estaba en Ushuaia. Estoy vindo hasta Ariquemes. ¡Hola! Ariquemes, la próxima ciudad. ¿Ariquemes? Sí. ¡Vambora! ¡Vamos! ¿A esto no anda igual? ¡Vale, la frente! ¡Despacio! ¡Vale, tranquilo! ¿Qué le hace? ¡Ok! Bueno, me va a hacer compañía un rato. ¡Qué bien! ¡Todo bien! A veces me dicen, no, yo la acompaño, pero me da pena porque... A ver, la preciosa no es que ande demasiado y mucho menos comparada con esos toros de motos grandes, pero si quieren andar despacio detrás de mí, ahí está bien. Y los carros volteados que no pueden faltar en ningún lado. Y 40 kilómetros después, aquí llegamos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué calorcito! ¡Ay, llegamos! ¡Chegamos! ¡Ah, llegamos! Yo voy a quedar aquí. ¿Hola? ¿Vas a ir a Manaus? ¡Vale, sí! ¿Vas a ir a Porto Velho hoy aún? ¡Sí, exacto! ¡Va a Porto Velho! ¡Estamos haciendo el trajeto todito! ¡Qué bueno! ¡Vas a ser muy corajosa! ¡Muy corajosa! ¡Muy! ¡Muy, muy, muy, muy bien! ¿Quieres abastecer? Sí, voy a abastecer de una vez. Voy a pagar para ti, abastecido. Voy a pagar mi gasolina. Voy a pagar su gasolina. ¡Excelente! ¡Gracias! ¿Cuántas cilindradas, amor? 125. ¿Ciento? ¿25? 125. Aceptar la ayuda a veces de las personas es un riesgo, pero ahí es donde tiene que aprender a trabajar con el instinto. En tres segundos, usted decir, ¿me dejo acompañar de una persona o no? ¡Oh, mucho obrigado! ¿Cómo es su nombre? ¡Angélica! ¡Angélica! ¡Voy a! ¡Voy a! ¡Mira! ¡Mauro, Angélica! ¡Ah, legal! ¡Angélica sabe! ¡Damos un ir! ¡Ah! ¡Ahí no tengo mi nombre, mi nombre es de mi propio grupo! ¡Ok! ¡Voy a ver! ¿Estás así? ¡Mauro! ¡Muito obrigado! ¡Adiós! ¡Faló! ¡Gracias! ¡Muy con Dios! ¡Muito prazer! ¡Que Dios te acompañe! ¡Amén! ¡Igualmente! ¡Igual vos sí! ¡Vea, hombre! ¡Qué gente tan querida! ¡Muito obrigado! ¡Ay, Dios! ¡Qué linda es la hermandad motera! Hay lugares en los que definitivamente lo dejan a uno sin palabras y no porque le paguen a uno, o sea, sí, pero es como esa calidad, eso de que uno esté andando por ahí en cualquier vía. ¡Adiós! ¡Adiós! Uno esté andando por ahí en cualquier vía y venga, yo la acompaño y hacer ruta juntos, una moto grande al lado de esta moto pequeña. Son cositas, son detalles que la verdad uno no los olvida porque la hermandad va mucho más allá de la cilindrada. Ariquemes, ese es el lugar por el que estamos pasando y ahí es donde vive él saluditos para la gente de Ariquemes, que energía, que bonito